hola amigos una vez más aquí con su amigo checo coach en este día vamos a ver en los diferentes tipos de fibras musculares alguna vez han preguntado por qué los corredores de 100 metros tienen una musculatura fuerte y porque los corredores de medio fondo por los maratonistas son delgaditos con muy marcados bueno la siguiente respuesta es que trabajan diferentes tipos de fibras musculares no hay que comparar deportes porque cada deporte tiene su dificultad existen dos tipos de fibras musculares que son fibras rápidas y fibras lentas lo que explicaron una forma fácil sin meter la parte de las mitocondrias y meter la parte de la hemoglobina sin meter toda esa parte química y y términos que a veces no vamos a entender si apenas estoy avanzando o conociendo o adentrándome al mundo de la musculación de acuerdo por esa razón les decía que existen tipos de fibras lentas y tipo de fibras rápidas las cuales las fibras lentas van a ser tipo 1 se les conoce como tipo 1 las fibras rápidas se van se les van a conocer como tipo 2 a y tipo 2 b qué quiere decir esto empecemos miren las fibras lentas vamos a denominar las que son fibras valgas en la redundancia de contracción lenta pero son muy resistentes al cansancio tienen la oxigenación el o2 va a entrar rápidamente al músculo y va a estar constantemente bombeando son de menor diámetro en cambio las fibras rápidas varias en la redundancia repito son de contracción absolutamente rápida y veloz tienen una contracción de 0.01 segundos tienen un mayor diámetro y se fatigan rápido vamos a poner un ejemplo si yo con un corredor de 100 metros hacer un sprint a toda velocidad va a ser el sprint toda velocidad y cuando lo hace en menos de 10 segundos en 10 segundos este corredor va a ser difícil que ese tiempo lo haga en la segunda en dos veces al día tres veces porque está en competencia se fatigan rápido en cambio las fibras musculares lentas van a ser más resistentes por esa razón vemos a los maratonistas que se avientan 2 los 42 43 kilómetros corriendo en una parte de constante de cadencia del trote constante y ahora vamos a las fibras musculares intermedias que quiere decir fibras musculares intermedias bueno fibras musculares blancas para predominar la parte anaeróbica las fibras musculares rojas va a predominar la parte aeróbica que quiere decir eso la parte anaeróbica la parte muscular la parte anaeróbica la parte un poquito del corazón como lo hemos visto en los vídeos pasados acerca del aeróbico y anaeróbico y las fibras intermedias que son conocidas como tipo 2a son aeróbicas anaeróbicas un mayor ejemplo de esto alguna vez han visto las competencias de crossfit yo creo que sí hay competencias en las cuales el atleta está cargando peso muerto y no sé las repeticiones que le pidieron fueron tiene que hacer 50 con tantos kilos después pasa al siguiente bloque donde tiene que hacer este un snatch después pasa a la siguiente decisión tiene que subir la cuerda y después he visto que los ponen a correr 400 metros y regresan y van a la segunda parte entonces este tipo de ejercicio están ocupando las dos aeróbica y anaeróbica es el mayor ejemplo que les puedo poner y vamos a la parte fácil para que no se les complique porque se les llama tipo 1 tipo 2a y tipo 2b por el simple hecho de que les damos también un color el color se les da para que ustedes sepan y entiendan la parte de la hemoglobina el oxígeno también que entra al músculo va a ser el siguiente las fibras este tipo 1 ya las vamos a poner por colores las fibras tipo 1 van a ser fibras rojas grábenselo bien porque rojas porque cuando un atleta empieza a correr incluso un boxeador empieza a pegar el saco por tiempos prolongados el o2 va a entrar al músculo constante y va a tornar estas fibras musculares de un color rojo pero así fuerte por eso le llaman fibras musculares rojas el oxígeno entra al músculo y está constantemente bombeando la sangre a la fibra fácil las fibras musculares tipo 2b que son fibras blancas les voy a poner el ejemplo este cuando el corredor de 100 metros dicen en sus marcas listos fuera y cuando corren un exclusivo ustedes ven los gestos que hacen no está ahí para los que sentes y después de eso llegan a los alucinados su sueltan y sueltan la boca nada porque porque como son fibras rápidas las reacciones tan veloz que cuando ellos sueltan la velocidad no están respirando casi entonces hay la ausencia de oxígeno en la fibra muscular y los grasos se tornan o se ponen de color blanco simbolizando que no entra la sangre al músculo y tenemos las fibras tipo 2a que son las fibras rosadas y con esto ya casi vamos a concluir este tema quería darles este tema cortito y conciso para que entiendan las fibras rosadas van a consistir en que trabajamos la parte anaeróbica es decir va a entrar sangre y la parte anaeróbica y es decir también voy a ausentar de bombeo de sangre el oxígeno va a estar entrando entrando por partes y también por otros momentos o por otros tiempos va a estar estancado ahí como digo para hacer un peso muerto vuelvo a poner el ejemplo de crossfit el peso muerto cuando levantas arriba hay una ausencia de oxígeno en la fibra muscular pero ya cuando suelta la ausencia cuando suelta la mano la pesa y los mandan a correr empieza a ver la parte aeróbica fibra muscular rosada va a ser la combinación de todas estas por ejemplo las intermedias va a haber contracción rápida a veces van a ser resistentes van a tener oxigenación también son van a tener un diámetro y se van a fatigar algunas antes otras después pero vamos a tener un cuerpo atlético y marcado de ahí viene la parte de la hipertrofia muscular por esa razón cuando trabajamos ese tipo de fibras musculares deben de trabajar bajo zonas de entrenamiento y para que sepan cuáles son las zonas de entrenamiento aquí les voy a dejar un vídeo para que vean y entiendan en qué zonas de entrenamiento debo de trabajar cuántas repeticiones tengo que hacer y en realidad cómo trabajar científicamente la fuerza en la resistencia que son las fibras rojas como les había dicho las fibras rojas son resistentes ese tipo de fibras musculares van a trabajar en la zona 5 y ¿cuál más? y 6 sí 5 y 6 ¿por qué razón? porque son fibras musculares donde voy a tener que hacer este varias repeticiones para llegar a la resistencia muscular y por esa razón voy a trabajar entre mi 40 y 59 por ciento ¿cuántas repeticiones? en el vídeo está vaya a nivel fuerza de velocidad y la fuerza explosiva bueno la fuerza de velocidad y fuerza explosiva vamos a trabajar desde la zona ¿qué? 3 y exactamente 4 vamos a trabajar entre el 60 y el 84 por ciento de nuestra capacidad y por último vamos a la fuerza maximal la zona 1 y la zona 2 ¿a qué porcentaje voy a trabajar entre mi 85 y 100 por ciento? cuando hablo de 85 y 100 por ciento si yo digo voy a cargar mi 100 por ciento ¿cuántas repeticiones voy a hacer? una pero va a ser un peso muy fuerte y voy a tener una velocidad o una fuerza maximal y suelto es una fibra rápida una fibra blanca de este modo me despido sabiendo que quedaron bien entendido lo que es fibras rojas fibras rosadas y fibras blancas mejor conocidas como tipo 1 tipo 2a y tipo 2b mi nombre es checo coach sigan redes sociales no olviden suscribirse a mi canal principalmente activar la campanita apoyen a compartiendo para que mi canal crezca más ya somos más de 1100 suscriptores y vamos poco a poco chico coach y me quiste el pateado quiso salir lo mandaba para allá pero no se quiso ir hasta la vista baby de la palabra y Gracias por ver el video.